Un aplauso más fuerte, tampoco es que se me guste. Sábado, después de esta tarde, aníquense. Lo va a ver Sías, todos bailando. Y lo que sigue es... Tristeño total. Fuerte aplauso. Uno. Apito, pero discúlpeme. Discúlpeme, el chapucho también tiene sus errores. Me salte una persona. Sí, no es misterio total. Es pintura total, un amigo. Fito Espinosa, fuerte aplauso para él. Magia, Magia, está aquí. Hola, ¿se escuchaste? Bueno, este... Me soy pintor, te voy a mostrar una serie de pinturas y voy a tratar de hacer una especie de historia desde el año 2000. Bueno, yo he pintado desde mucho antes, pero bueno, pensé que se iban a aburrir a más. Ahí está un poco más tiempo. Bueno, la historia empieza el año 2000 con una exposición que se llamaba al hombre dividido. Y la idea es que este personaje tenga un problema entre su parte racional y su parte afectiva. Y esto lo lleva a sufrir algunas situaciones absurdas, como esta, por ejemplo, lo que se llama el hombre que vive en una cárcel con las puertas abiertas. Y, de alguna forma, simboliza cosas que no suceden en esta cuarta contemporánea. O, por ejemplo, esta situación, el personaje formaba parte de los personajes que en realidad no querían saber a dónde iban. Porque en realidad preferían saber dónde estuvieron que a dónde iban ahí. Esa es la época. Digamos que a este personaje le costaba mantener su vida, puede ser el hombre dividido, ¿no? Y, bueno, como conclusión, este personaje finalmente termina decidiendo meterse dentro de sí. Para buscar, digamos, adentro y más afuera. Se mete dentro de su cuarto, dentro de su casa, y finalmente dentro de sí. Esta fue una exposición del año 2000, se llamó el hombre dividido. Y, de alguna forma, este personaje fue acompañando menos en un personaje, pero fue transformándose, ¿no? En el año 2002 se hizo una muestra que se llamó Malepina. Entonces, como verán, el personaje ya se asumió como uno solo, o menos eso es algo. El problema es que ahora tiene problemas con el entorno, ¿no? Entonces, este personaje, como ven ahí, está despierto mientras todo fuera bien. Y tiene una espina en la cabeza. Por eso se llamaba Chico Malepina. Este personaje, en realidad, quería estar en cualquier parte menos el mundo. En cualquier lugar que sea, pero que no exista en la Tierra. Entonces tenía la ligera ilusión de que su espina era una antena que le iba a comunicar contra terrestres y que algún día se le iba a olvidar. El problema es que eso nunca sucedió, pero bueno. Y esta situación de la espina en la cabeza, porque nació así un personaje, de alguna forma lo hacía pensar, lo hacía razonar en cosas. Y esta fue una de las cosas que lo hacía razonar, que es la idea de vivir dentro de un espacio y no conocer sobre él. Este fue lo que decía en el chico que no conocía el agua porque nació sobre el chico. Bueno, este personaje se dio cuenta que tenía que vivir en el mundo, entonces se le ocurrió usar ciertas máquinas que lo ayuden a sobrevivir. Entonces, acá hay un ejemplo que se llama la luna de las pesadillas. Esta fue una exposición que era de 2004. Entonces, esta exposición se basó en crear artefactos para que te ayuden a sobrevivir en el mundo. Como este, que se llama un artefacto elevador del ánimo. De hecho, que son máquinas que están inspiradas en máquinas antiguas, ¿no? En los artefactos que todos hemos tenido en la realidad ustedes van, especialmente. Pero las personas que son un poco más mayores, no menos. Digamos, estamos acostumbrados artefactos grandes, ¿no? Los televisores, las máquinas, las mares, todos tienen aparatosos como esta, por ejemplo, máquina de coser, ¿no? Esta es una máquina de coser el agua. Y claro, se miraba en la máquina de coser que mi mamá tenía y que me imagino que alguno de ustedes apure gozar esas máquinas ciencias, por ejemplo, que eran impresionantes. Y bueno, no solo eso, sino también idea de algunas máquinas un poquito, digamos, más agresivas, como este misil antitristeza, ¿no? Porque, claro, luchar contra las penas cuando son muy grandes a veces es un poco más difícil. Y entonces esto ya se convirtió en una especie de parodia, ¿no? La idea de las máquinas. Y me di cuenta que era una cosa que estaba muy metida dentro del imaginario colectivo, ¿no? Esta posición fue en el 2007 digamos que el personaje comenzó a aventurarse a buscar, ¿no? Después que ya decidió vivir en el mundo y que ya tenía máquinas, digamos, para que la vida sea la menos desastrosa, decidió buscar allá afuera, ¿no? Ver si había algo, algo allá afuera. Y bueno, en este caso, por ejemplo, en un mar extraño, en una máquina antigua, o en este caso, convertido en el chico cabeza dirigible por las nubes y el cielo bril de Lima. Digamos, el personaje también va mutando, a veces se va transformando, a veces adquiere una especie de alumnos, un tipo de disfraz. Y acá, por ejemplo, digamos que hay parte de la ilusión de tener un alma gemela en un lugar del mundo, ¿no? Por eso es una alma gemela. en la que ustedes pueden, si son positivos, pueden pensar que se van a encontrar y si son un poco más negativos, pensarán que nunca van a encontrarse porque van a ser astralidad. Pero con eso ya está en el de cada uno. Y este, por ejemplo, es otra especie de disfraz. Es el chico astronauta en el listo para el despegue. La ilusión de ese en verdad no se iba a decir que lo quiero decir, pero por lo menos acá ya se convirtió en una especie de juego, ¿no? Ya sabía que la audiencia no era el mundo. Y el... Esta idea justamente de los disfraces en la última exposición que hice este año que se lo mostró yo a un universo, de alguna forma ya le dio cierta certeza, ¿no? O llegó a ciertas conclusiones como esta que es la rabia es un disfraz. El personaje realmente se está disfrazando pero en realidad por miedo, ¿no? En este otro caso también es la circunstancia del personaje pero ya viviendo dentro de otra persona, ¿no? Viviendo en el mundo de otra persona, viviendo en el universo. La persona fue un poco la idea que dio la caratula más o menos de la exposición de este año, ¿no? Era como poder vivir en universos diferentes, ¿no? También transitó con la idea del vacío que es una idea que allí simplemente ha seguido, ¿no? Y en este caso es una idea bien compleja, ¿no? Y es antagónica quizás porque habla de un personaje que tiene un vacío porque creó un espacio para una persona pero después desapareció y se quedó con el vacío, ¿no? La idea tan contradictoria de cargar algo pero cargar algo ausente, ¿no? Y esta es un poco la idea de los dos universos, ¿no? La visión compartida. Es más o menos la teoría de los conjuntos que estudiamos en chiquitos que hay, Conjuntos de punto de... Y bueno, digamos que ya tener algo... Compartir algo con Jaime ya era digno de ser pintado, ¿no? Y por último quería terminar con este cuadro para que no quede digamos la idea negativa del vacío. También se dio cuenta este personaje finalmente que el vacío también a veces es necesario para que las cosas crezcan. En este caso el vacío a veces también puede permitir la palabra. Gracias. Gracias.